Breves del espectáculo, Sebastián Rulli hace un reto en TikTok, algo sale mal y se da tremendo golpazo. Hola, les comento que Sebastián Rulli regresó a la Ciudad de México tras haber viajado a España para cuidar a su padre, quien sufrió un derrame cerebral. El actor argentino vuelve a dedicarse a su novia Angelique Boyer. Esta enamorada pareja ha logrado conquistar TikTok por la forma en la que interactúan, aunque hace poco uno de los retos que intentaron en su cuenta causó muchas risas e incluso un poco de burla por parte de los usuarios. Y es que desde hace varias semanas este reto se ha hecho viral en redes. Es una prueba en la que buscan demostrar que el centro gravitacional de los hombres es muy diferente al de las mujeres. El reto no requiere más que intentar dos posturas sencillas en el piso usando los brazos. En la grabación se escucha decir a Angelique Boyer, acción, y en un primer momento ambos están hincados. Posteriormente ella cambia de posición y lleva ambas manos hacia la barbilla, como sosteniendo la cabeza. El siguiente movimiento es llevar los brazos hacia atrás, hecho que ella consigue sin problema. Sebastián Rulli, seguramente sabiendo de antemano el resultado de este video, se muestra precavido e intenta imitar a su pareja. Sin embargo, lo hace con cautela y alcanza a poner un brazo como apoyo, cuando le indica que lleve ambos brazos atrás de la espalda. Y es que es bien sabido que los hombres pierden por completo el equilibrio. En la plataforma se ha convertido en todo un hit este reto, principalmente porque toma desprevenidos a muchos hombres, que irremediablemente terminan con el rostro estrellado en el piso. Pero, ¿por qué sucede este fenómeno en el que los varones no pueden mantenerse erguidos? Los hombres no pueden, expresa Angelique Boyer en la grabación. Lo que muchos no comprenden es que la razón por la que es complicado para los varones repetir el movimiento se debe en gran medida al centro gravitacional que poseen las personas. Es importante comentar que también hay mujeres que no pueden hacer el cambio. También explican que se debe a que los cuerpos masculinos tienen una distribución diferente de masa en el cuerpo. La de las chicas se aloja bajo las caderas, mientras que para los hombres es en la zona más alta. Se sabe que las mujeres tienen de media un centro de gravedad longitudinal entre un 8 a 15 por ciento más bajo que los hombres, reveló un estudio publicado y este reto lo comprueba. Y bien, ¿qué opinas de este reto y del golpe que se dio Sebastián Rulli? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Gracias!